No se sabe. A mí me encantaría que estés de novio. ¿Quién me estás diciendo? Sí, un novio a Carmen. Me estás diciendo cosas feas. Te están diciendo cosas muy feas. Viste que en el espectáculo de Fátima Polina dijo que hay que buscar tu novio a vos. ¿Por qué? Sí, dice eso. Porque te queremos ver con alguien. Un buen hombre al lado. Yo voy a empezar un perfil. Un abrazo. Edad más o menos. Sí. Y quiero jóvenes. No, Carmen, no. No, sí, está muy bien. ¿Cuánto, Carmen? ¿Cuánto? Es que me buscaba la chica. Yo quiero abrirte un Tinder ahora. Hay que abrirte un Tinder. Ah, sí. Agámoslo, abramos los live. ¿Qué edad mínimo que edad? ¿Qué edad tenés vos, Santiago? ¿Cuánto edad? Estoy disponible. 38. 38. ¿3, 8? ¿Un 35 o 30? No, no, un 40. Está bien 38. ¿Por qué no? Sí, está bien. 55. No. 40. Un 50 me gusta. 40, un 50. Ah, bueno, pero ya no es joven. 50. Sí, es joven. ¿Cómo, Andrea Cove? ¿Qué te quiero de la cuenta? Si vos tenés 50, ¿qué te quiero de la cuenta? ¿Qué te digo? Sí, pura cáscara, querido. Vos estás en formol. 45. ¿Adentro? Un 40, un 40. Vamos más 40. ¿Por qué no? Muy joven. No, es muy joven. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Se le van a colgar, van a estar con ella por interés. No, tampoco por interés. No, no se cuida. No se cuida, no se cuida. No se cuida, no se cuida, no se cuida. Y os cuida más o menos entre mi edad y 50. ¿Millonarios? ¿50? Y más o menos también económicamente, sí. Que lo mantengas no, carnal. No, no, no. No, porque ya... No, porque uno de 40 trabaja. Uno de 40 es una persona adulta. Uno de 40 bien puesto. Vamos de 40 para arriba. ¿Por qué me buscan novio? ¿Por qué Polino dice que tengo que tener novio? Porque te queremos ver con alguien. No, no te ofendas. Un cine, ir a un cine con alguien. Pero hay que ver, vos tenés ganas. No tengo tiempo. No, pero no te pregunte eso. ¿Vos tenés ganas? Sí, pero no tengo tiempo. No me importa, esa es la excusa. No, no es la excusa. ¿Tenés ganas que alguien te diga, te amo? ¡Ay, qué profundidad! ¿Por qué no le creo a usted que me dice eso? Pero si alguien te dijera, te amo, carnal. No le creo. No te vas a dormir, te digo, chao, esta mañana te amo. ¿Por qué no crees? No, pero por ejemplo, novio, no para convivencia, eso yo ya sé que no lo soportás. Que te pase a buscar, que te llegue a comer. Un cine, claro. Una noche de sexo furioso. ¿Cómo puede haber tiempo en el cine, mamá? Que te consigue. Carmen, ¿no te gustaría? Para llegar, son cuartos. Bueno, escúchala. Una noche de sexo furioso, ¿no te gustaría? Furioso, no sé, sí, me gustaría una. Sí. ¿Vos sos fogosa o sos más bien de amor, más tranquila, más todo suave? De nuevo la pregunta. Si vos sos a nivel sexual, Carmen Barbieri, ¿cómo es? Más bien, más desfogosa, que tira y rompe toda la cama, termina desarmada. Eso lo hacía cuando eramos. O sos más suave. O sea, desfacio fuerte. La forma de día. ¿Sabes qué? Llega una edad que priorizamos más tener la cama viendo los almohaduras. Es taurina. Por la cara. Si antes tirábamos todos los almohaduras bien puestos. Ahora que dejamos almohaduras mejor. Pero espera, preferís. A esta hora, preferís, a esta edad, preferís más. A esta hora, preferís algo rápido y fuerte. Rápido y serioso. Hermoso. Claro, porque no tengo tiempo. No, no, no. Pero es un cine, una charla, una cena o una noche de amor en sexo. No, es un sushi, champán. Una charla, una linda charla. ¿Te gusta medio entonadita? ¿El sexo medio entonadita de alcohol o no? No, no, yo no. ¿No tomás? ¿Dijiste champán? Sí, una copa. Bueno, tenés la mano. Un champán. Él es buen previero, dice, que le gusta la previa, dijo el señor Canaletti. Ah, la previa, me voy allá con la previa. ¿Qué me decís ahora? ¿Me pusiste nerviosa? No, no, ya. ¿Me dan diez minutos para que vaya al camarín? Ahora me voy a la cocina. ¿Al camarín? Vamos, hijo. ¿Al camarín? ¿Al camarín? No, vamos. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser mi amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca Sin desértela de una manera loca Están disfrutando, Estefi.